Esta es la octava versión de la Feria del Durazno que organizamos aquí en el Cambódromo. Como pueden ver, aquí nos acompaña de la finca de los hermanos Pardos, están presentes. Año a año nosotros queremos ver, demostrar que los Duraznos Cochabambinos San Benito es incomparable, ¿no? Como pueden ver, han llegado a más de 250 cajas, ya somos mediodía, apenas no tenemos ni 30 cajas. Pero vienen sus derivados, que tenemos mermelada, también hemos traído lo que son sus plantas, hemos traído rosas, lo que es de Cochabamba, todo producto que hay en Cochabamba, la tuna, el higo, la granada, también está acompañándonos hoy día y lo que es la gastronomía cochabambina. Bueno, invitarles pues a toda la gente cruceña, a todos los yastamásis que estamos aquí esperando, todavía tenemos los Duraznos más deliciosos que hay aquí en Bolivia, que el Durazno San Benito, que vengan y prueben pues, ¿no? Los esperamos en el Cambódromo Municipal de aquí de Santa Cruz. Es interesante, muy bonito, ojalá que esto se repita, ¿no? Cada vez que no sea ocasional, pues vemos no solamente el Durazno o variedad de frutas y creo que está a buen precio y eso es bonito para mover la economía, para consumirlo a la producción nuestra, incentivar la producción de frutas, que es lo que realmente la niñez debe aprovechar o debemos incentivar a nuestros hijos a que coman desde chicos, ¿no? Bastante fruta, y fruta linda, sana y a buen precio, como les digo, interesante, muy bonita.